Música Só quien se apaixona está dispuesto a abandonar el superfluo para finalmente aprender la essencia de la vida. Esta promesa no es apenas una esperanza para el futuro, mas sobretudo una garantía para el presente. El misionero, la misionera, comparten el día a día con las personas, sus trabajos, sus cansancios, desafíos, inseguranzas, tristezas, alegrías, sus fiestas. Todo esto que es vida lo vive desde una fe en Dios y en su presencia cotidiana, buscando dar y construir vida. Porque como dice Jesús, yo vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Música